...a sus jugadores. Uno en la apertura dijo que está Bulfo Gacic, titular indiscutible en Rosario Central. Pero está también Gervaudo, que es titular, y también que está Loisbord, que alterna en la primera división de Central. Marra como lateral por la derecha. ...duros por ahora, ¿no? Sí. Así levantan para Berasa. Qué bien la hizo. Llega Berasa. Le quedó para la ayuda. ¡Llega Berasa! Abajo, firme. Bulfo Gacic controlando. Aunque el campeonato de primera división depende de los tiempos de la justicia, como se dice, un lapso de 30 días aproximadamente. Pero todo depende de la sala acá, de la cámara, en el posto se tiene que estallar. La pilota otra vez al área de la división y sigue gol. ¡Gol! ¡Gol! Rosario Central, de rebote y de contraataque. Macerate se anota el primero. 16 clavados del primer tiempo. El clásico rosarino es para Central, que gana 1 por 0. Pero queda rápido, o sea, Luz Central, rapidísimo. Se queda dormido en el fondo de Neus. Fíjese, aparece por detrás del marcador de punta. Llega Emma Ceratesi. O es el jugador de Neus, el central, el que empuja a la pilota hacia su arco. Aparentemente es el central, el que va con la marca. Eh, perdiendo. Insisto, noche bastante calurosa. Está muy pesado el chino aquí en Córdoba. Otra vez para Fores Coronel. ¡Tapoluche! Se lo contesta Castelli. Aquí va Ezequiel González, con ganas de plan. Se aprena Ezequiel González. Moreno jugando por abajo. Se da el segundo. ¡Luque que achica! ¡La sacaron sobre la raya! ¡Uy, lo que se perdió más, era Tessi! Dos tubos para notar el segundo. Ezequiel González, que se la deja Moreno. Engancho ahora de Villarreal, que es el que meterá el centro. ¡Vamos, era Tessi! La marca de la Miami. ¡El disparo! ¡Uy, qué cerca pasó! Se lo perdió el Goisbord. ¡Oops, nada! Quintana está con Villarreal. El trofeo desde atrás, Bilbo. Y va a Daniel Jiménez. Por ahora, solamente una amarilla para Priotti. Mira, todavía está jugando con trece. Moreno, Fabianessi, Florio Coronel. ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué tiene la cancha? ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno! Capelete, otra vez al área, Luque. No pudo tomar el banquero. Terminó reúntate el jugador, Acevedo. Y sí, cosa ni otra. No, 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 no. De Rosario, Centran. Ahora, cero y dudas. Rafael de la Tessia Lota. Centran 2. Y un en 0 a los 4 minutos del segundo tiempo. Quiere enganchar. Y fíjese, el rebote afortunado. Porque pega la pierna de Goiboda. Y se la lleva. Después, engancha. Fíjese. Bueno, ahí tapa el cuerpo del arquero Luque. Va mirando a ver quién lo va acompañando. La cabecera que tenemos a nuestra derecha. Aquí están los de central. Vamos. Eso, miren. Por más que se estén gozando en torre, en Taiwán, en Estados Unidos. El clásico es el clásico. Y hay que ganarlo. Como sea que hay que ganarlo. Están demoniados los chacanallas. Y lloran es que después en la pancha de simpatizantes quiero ganar. Y aquí va otra vez el final. Centran 3. ¡Tapaluque! ¡Otra vez hotelario! ¡Vamos! 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 De cabeza lo afinillo el pobre Luque. ¿Qué más tenía que hacer el arquero? Central está goleando aquí en Córdoba Central 3 Y Hugo Elche Quiere ganar Lo que comentábamos Porque quiere festejar Como lo está haciendo en estos momentos La parcialidad de Rosario Central Toda la facilidad del mundo Se lo pierde Flores Coronel Después del paso de Macenacesi El revoque le vuelve a Macenacesi Una noche, mejor dicho Más allá de la fortuna imparable De una de las juntas de Rosario Central Lo ve muy bien Cabezazo en medio Y ese Quintana González sin marca libre Solamente tiene que empiejar la pelota El tercero de Rosario Central El festejo de su frente Los clásicos, juega quien lo juega Hay que ganarlo Ahí va Quintana Las ganas del Lula Quintana Lo anticipó el Osborne Aquí está el Quintana González Engancha a González Como socio el 10 Se vea que empieza el izquierdo Y siente González Ahí va ese Quintana González Tiene fuera de combate González ¡Papoluca! ¡Los hermanos! ¡Sobre la brasa de Nubes! Insiste Damiani Ahora jugando como volante Por la derecha Se tiene el disparo de Brasa Primera intervención Y la izquierda de Nubes Se acabó el partido señores Aquí en Córdoba Ha sido victoria de Rosario Central Con un gol de Fabrizio Fuentes En contra Con otro de Maceratés Y el restante de Sextil González Derrotó en el clásico Rosarino en Nubes 3 por 1 Pero el conjunto de Picarch Había descontrado de penal Quintana González ¡Pincarita! Señores ¡Pincarita!